¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría, si tuvieras una. Bueno, asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual, pero somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Una cosa es cazar una bestia y otra, cazar una máquina. Debes ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gran matriarca Tirsa, ¿qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? No, no, no. ¡Levántate! ¡Ya casi es la hora! ¡Claro que sí! Puedes hablar conmigo. ¿Vas a aprender Tir el nombramiento? ¿No han pasado seis meses desde que te la confiamos? Somos paridas. Tú lo elegiste. Y ella, bueno. Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. ¡Ya! Oh, madre, precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor, así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloi! Y así bendecimos su nombre. ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña. Serás cerca. ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, Paria? ¡Responde! Eso lo he hecho en lo que me pedisteis. Que la criaras. Pero dejando a un lado el afecto. Ya basta. Y tú. Bendecir su nombre como si fuera una nora... Conozco mi deber hacia ellas. Y hacia ti. Sin consultárnoslo. Estoy aquí. Y allá donde vayas... Voy a seguirte. ...conciente de lo que hacías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!